Música Bueno, el Día Nacional de los Monumentos es un acontecimiento que por segunda vez se hace en la provincia y es una iniciativa de la Comisión Nacional de Monumentos de Cultura Nación. Y Tucumán, ni bien tuvo la propuesta, el año pasado lo llevó adelante con muchísimo éxito y este año nuevamente nos hemos puesto la camiseta y otra vez a mostrar nuestro patrimonio. Cada uno de los edificios de Tucumán tiene mucho que contar y el evento consiste en que a partir de las cuatro y media de la tarde todos nuestros edificios patrimoniales nacionales o de importancia para el patrimonio cultural de la provincia estarán abiertos. Y bueno, se van a hacer siete circuitos, ya están los guías organizados, se va a hacer el día viernes el tema de la visita y el sábado está simplemente abierto a los momentos para que la gente vaya. Y bueno, este año viene el vicepresidente de la Comisión Nacional, el arquitecto Petrina, el arquitecto Petrina, que va a presentar como parte de este festejo, el día viernes a las 20 horas de la Comisión Tico Canavajo, el tercer libro, el tercer tomo de la historia del patrimonio de los artistas, que está recién en el mercado, que es una joya, que toma todo el tema contemporáneo, los edificios de última generación. Y bueno, que a todos invitados y esperamos que sea un éxito para el pasado. Bueno, las actividades se van a realizar el día sábado, sábado 12, o sea, el próximo sábado. En algunos lugares, como los museos del interior, Ramada y el Moyar, que tienen los menires, eso empiezan a las cuatro y media de la tarde. Y la misma situación, el Museo Lillo, porque necesitamos la luz natural. El resto de los circuitos va a comenzar a las 18 horas y se va a extender hasta las 21. Así que donde lo encuentren al guía pueden incorporarse. Todos tienen identificación del Día Nacional de los Monumentos.